A las ocho y media de la noche se registró una balacera en el centro de Cancún. El enfrentamiento y persecución inició en la avenida Tulum, a la altura de la Glorieta El Ceviche. Siguió en la avenida Cobar rumbo a Bonampac, hasta la plaza de Toros. El gobierno de Quintana Roo informó que uno de los delincuentes murió. También hay cuatro detenidos. Dos de ellos están heridos y bajo custodia de agentes ministeriales. Policías de Quintana Roo, apoyados por elementos del Ejército y la Marina, informan que están resguardando la seguridad en Cancún.